¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un sábado más. Ispac. A drafteados, bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa, ¿no? ¡Bimba! ¿Cómo estás, José? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Me encuentras...? Me encuentro bien. Sí. Bueno, chicos... Bueno, en un vuelo. ¿En un vuelo? ¿En un vuelo? En un vuelo a Los Ángeles estoy. ¿Estás volando a Los Ángeles ahora mismo? En un vuelo en el que además creo... Qué poco se habla de esto, tío. Que van celebridades. Aparte de ti. Van celebridades. Eso no puedo ni confirmar ni desmentir. Se lo contaremos a la gente en los vídeos que sacaremos estos días. Desde Los Ángeles, macho. Semana... Va a ser semana especial Los Ángeles y semana especial Pau Gasol. Basura... Evidentemente. Tremenda. Así que muy atentos a todo lo que pase a partir del lunes, ¿no? A partir del lunes. Chicos... Cantera, ¿no? ¿Hugio o no? ¡Apa! Hoy, amigos, hemos querido darle una vuelta de tuerca a esta sección que tanto os gusta. Y Sergio Andrés se ha ofrecido a preparar cinco temas de conversación para que nos mojemos, ya sabéis, para los nuevos del canal con el mítico buque o no. Es un buque bastante sucio este que tengo, pero bueno. Esto voy a sacarlo si creo que sí a lo que diga Sergio Andrés y esto si creo que no a lo que proponga Sergio Andrés. Sabéis que normalmente preparamos tres cada uno y nos las tiramos. Alguna vez lo hemos hecho con preguntas vuestras, que esto lo podemos recuperar pronto. Sí, sí, sí. Un buque o no especial suscriptores que nos mola. Y hoy vamos con lo que Sergio Andrés me tire a la frente. Traigo cinco debates, cinco debates frescos, cinco debates duros. Busca más, busca más cosas. Cinco debates importantes, ¿vale? Algunos debates también. Y sobre todo cinco debates que os van a hacer pensar hasta que os duela el cerebro. Os van a hacer pensar estos debates. Me apetece, tíos, me apetece. Vamos para allá. Tira la primera piedra. Tira la primera piedra. Sí. Tengo cinco piedras. La primera de ellas es Dallas va a jugar play-in. ¿Buke o no? Os voy a contar la situación actual del equipo de Dallas Mavericks. Sabéis que estaban quintos, ¿no? Cuartos, sextos, ahí y tal. Ahora, en este momento, en este preciso instante, cuando estamos grabando este vídeo, jueves, día 2 de marzo de 2023, te encuentran séptimos los Mavericks, pero sabéis que el oeste es una locura. O sea, está séptimo Dallas, pero está a dos partidos del cuarto y séptimo Dallas, que está a dos partidos del décimo primero. Y te quedas fuera de play-off y fuera de play-in y fuera de todo. Lo tengo. Mi movida es, Dallas Mavericks va a ser equipo de play-in en 2023. ¿Buke o no? Tres, dos, uno, doble buque, doble buque. Me pega, me pega que jueguen play-in. Yo creo que se van a meter a play-off, pero creo que van a tener que pasar por el play-in. Viendo la clasificación, arriba tenemos Nuggets, Grizzlies, Kings, Suns, Warriors, Clippers. Esos son los equipos que ahora mismo entrarían sin play-in. Sí, yo creo que hasta los Suns, si no pasa nada, es otra liga. Es otra liga. Pero yo creo que los Warriors, ha salido esta semana, que Curry puede volver. Está cerca, está más cerca. Está cerca de volver. Ahí me pega que se metan también sin play-in los Warriors. Los Clippers entiendo que no van a perder todo. Y los Clippers yo creo que también. Entonces, me pega más que le cueste a Dallas de aquí al final de temporada. Subir y quedarse sin jugar el play-in por arriba. Cuidado a Minnesota, que viene por abajo también empujando. O sea, me parece... Hay un escenario en el que no juegan play-in, que es un escenario en el que seguramente le van bastante mal las cosas a los Clippers. O Curry tiene problemas para volver en los Warriors. Y alguno de esos dos equipos termina cayendo. Pero incluso en ese escenario, cuidado a Minnesota. Vamos a ver. Y no me fío de los Madreys ahora mismo. No me fío de los Madreys ahora mismo como para decir que van a salir del play-in. Me parece... Sí, sí. Yo creo que... Me parece complicado. Estamos de acuerdo. Vamos a ver. Me gusta. Dicho esto, creo que ayer jugaron contra Filadelfia cuando estáis viendo este vídeo. No sé qué pasaría en el vídeo. Han ganado 50 puntos y... Pero bueno, así es el buque o no. Ir contestando conmigo. Vamos con el segundo de los debates. Me gusta. O la segunda de las piedras. Tyrese Halliburton ya es y va a ser mejor jugador que Trey Young. ¡Ostras! ¿Buke o no? Bestia. ¿Buke o no? Animal. ¿Buke o no? ¿Buke o no? Lo tengo. Esta es la hostia. Lo tengo claro, ¿eh? Esta es la hostia. Lo tengo claro. Yo no. Yo sí. ¿Tú sí? Sí. Yo no. Una... Es y va a ser mejor jugador que Trey Young. Halliburton. Una, dos y tres. Yo creo que sí, tío. Yo creo que sí. Voy a explayarme, ¿eh? Yo creo que sí. Voy a explayarme. A ver, hay que decir que ha sido All-Star, Halliburton, Trey Young, ¿no? La temporada está mejor, desde luego. Voy a explayarme. Creo... Es muy jodida esta. Me vais a odiar por esta. Creo que a día de hoy no. O sea, no me atrevería a decir ahora mismo. O sea, si me dices, ¿quieres tener a Trey Young o a Halliburton? Yo a Halliburton, seguro. Yo no me atrevería todavía tan claramente a decir eso. Creo que Halliburton va a ser un mejor jugador que Trey Young en la liga. Pero a día de hoy, yo creo que es ventajista decir esto ahora, porque Trey Young es un pedazo de jugador de baloncesto. A ver, es ventajista, pero hasta cierto punto. O sea, Halliburton, yo lo que creo es que efectivamente para mi equipo, o sea, si me das a elegir en los próximos años, de aquí a los próximos siete años, seguramente me quedaría con Halliburton. Yo seguro, tío. Pero a día de hoy, yo todavía... Mucho mejor defensivamente, más IQ de equipo, mejor tirador, mejor tirador seguro de porcentajes en su carrera. Son cosas distintas también. A nivel asistente, parecidos. Es un jugador que tiende más a lanzar al equipo que a lanzarse a sí mismo, como Trey Young. Yo si tuviera que elegir a uno de los dos para mi equipo, elijo seguro a Halliburton. De verdad os lo digo. Estamos en ese nivel de jugar de baloncesto. Decirle que lo elegiría por delante de Trey Young, que es una superestrella de la liga. Pero es que de verdad creo que va a ser mejor. Yo es que también te digo que son cosas diferentes, ¿eh? O sea, como jugadores... Claro que son diferentes, pero... Pero no a nivel de características, digo. O sea, que Halliburton no le veo en plan superestrella como otros jugadores. O sea, le veo un pedazo de jugador para un gran equipo. ¿Sabes lo que te digo? Otra pregunta hubiera sido quién es más probable que gane un anillo siendo el mejor jugador de su equipo. Entonces seguramente hubieras dicho Trey Young. Claro. O sea, a Trey Young le veo todavía posible uno, con muchos peros, pero posible uno, Halliburton no le veo uno. Bueno, ahora es uno de Indiana. Uno indiscutible. Sí, pero digo uno, candidato anillo. O sea, yo le veo más a Halliburton un buen dos. Yo, de verdad, si es la pregunta que hemos hecho, de verdad que creo que Halliburton ahora mismo será ventajista porque esta temporada le van mejor las cosas a Halliburton. Igual la temporada que viene le van mejor las cosas a Trey Young y la pregunta es más complicada de ese nivel. Pero yo ahora mismo, si me hago elegir a mí mismo, digo Halliburton. Hay que contar que todo en la vida es ventajista. Sabes que he estado a punto de poner esta pregunta, y hubiera sido durísima también, la pregunta hubiera sido quién sería mejor compañero para Luka Doncic, Halliburton o Kyrie Irving. Y seguramente hubiera contestado Halliburton. Puede ser, puede ser, puede ser. Es un poco, o sea, no tiene nada que ver como jugador, pero es un poco lo de Holiday y estas cosas que decimos siempre, este tipo de… Cómo me gusta este, cómo me gusta, cómo me gustan los debates generados. Me ha gustado mucho. Bajo la tercera piedra. Sí. Venga, vamos. Tercera piedra para ti, José, y para todos los que nos estáis viendo en vuestras casas. Los Kings van a perder en primera ronda. Buque o no. Esto es una cosa que, para los que escuchéis el podcast, 2 más 1 con Antonio de Miel, hablamos un poco de esto la semana pasada en el podcast. Pero creo que es interesante porque siguen ganando partidos, son uno de los equipos que está claramente por encima del play-in en la conferencia oeste. Y pese a que es un equipo que lo normal, si todo va normal, es que tenga ventaja de campo en play-offs, pues lo normal, si todo va normal también, es que se tengan que enfrentar en primera ronda a Warriors, a Clippers, a Mavericks, algo así. Vamos para allá. Con lo cual… Vamos para allá. Complicado. Los Kings van a perder en primera ronda de play-offs. 3, 2, 1… Yo también digo que sí, tío. Perdón, tío, a los aficionados de los Kings, lo siento. Lo siento. Es que, tío, hay un punto… Lo siento. Hay un punto en el que pienso… Fíjate que los… Que es un éxito, eh, para los Kings. O sea, quiero decir, llegar a la primera ronda de play-offs, que no habían llegado en 300 años, competirla, tal, sería ya un exitazo. Hay una parte que pienso, no sé si os pasa a vosotros también, como que… O sea, play-off muchas veces es de jugadores. O sea, quiero decir, de tener una estrella que tire. O sea, siempre cuando hacemos análisis de las series en play-offs, decimos qué estrella va a ser mejor. Pero porque es que… Quien va a ser el mejor jugador de la serie. Porque es muy importante. Porque es decisivo. Muy importante. Y siendo Sacramento un equipazo cerrando partidos en temporada regular, porque lo son en el Clutch, lo han demostrado, Fox y aparte el equipo en general, se mueve bien ahí. Yo, tío, una serie contra Warriors me cuesta mucho ver ganando Sacramento. Una serie contra Clippers me cuesta mucho. E incluso contra Dallas, siendo mejor equipo de Sacramento, claramente, para mí, a nivel plantilla general… Sí, sí, es difícil. Gánale a Donchick y a Kyrie. Gánale una serie. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Que puede ser, ¿eh? Lo intentarán. Lo intentarán. Lo que sí creo es que están ahí, por supuesto. Y que tienen opciones y que igual ganan. Pero es verdad que es difícil. Es difícil creérselo de cara a una serie de play-offs contra alguna. O sea, es que o es Donchick, Kyrie, o es Curry, Klay, toda la tal… O Kawhi, Paul George. Yo, con el equipo que más duro, es con los Clippers ahí, pero porque no me fío ahora mismo. Pero, bueno, los Madrid tampoco me fío. Pero bueno, ahí está la… Me gusta mucho por dónde has tirado, Sergio. Si siguen tal, seguiremos pidiendo perdón, tío, a los aficionados del King y ya está. No pasa nada. Venga, vamos con la cuarta piedra. Cuarta piedra del día para un séptimo partido. Ya morán antes que Donovan Mitchell. ¿Buque o no? Muy bien. Aquí no hay explicación posible. O sea, séptimo partido de play-off, te estás jugando la vida, 3-3 la eliminatoria. ¿Prefieres tener en tu equipo a Jamorant o prefieres tener en tu equipo a Donovan Mitchell? Me parece muy complicada. O sea, y yo creo que voy a hacer speech antes de contestar incluso. ¿Vale? Porque me parece muy difícil. O sea, creo que Donovan Mitchell está súper infravalorado. Súper infravalorado. A pesar de que ya es evidentemente para todo el mundo una estrella de la NBA, que pelea incluso, que es top 10 favoritos al MVP. Está ahí, está ahí. Está ahí. Pero evidentemente en Morant tenemos todos la imagen más de súper estrella. Pero es que Donovan Mitchell, tío, en play-off y en partidos importantes y a nivel jugador, tío. O sea, te la he tirado a ti porque sí que tú ibas a dudar más. Yo no dudo. Nada, cero. Tú eres Donovan Mitchell. Yo prefiero a Donovan Mitchell. Seguro, seguro. Más experiencia también. No lo sé. O sea, y Morant es un asesino en este tipo de partidos y analiza los partidos bien. Draymond Green, ya sabéis las declaraciones que hizo en su momento y cómo le ven en general las leyendas de la NBA. Pero si tuviera que elegir a uno, yo de Donovan Mitchell en un séptimo partido de play-offs… Pero entonces lo que estamos diciendo… Pregunto, ¿eh? Lo que estamos diciendo porque… No buque, no buque. Estamos diciendo no buque. No, ya, pero aparte de eso… Yo no buque. Yo para un séptimo partido es probable que dijera también Donovan Mitchell, ¿eh? Es probable. Pero esto me hace pensar. O sea, lo que estamos diciendo… Pregunto. Porque si lo quieres para un séptimo partido, para el momento más importante de la temporada, o sea, ¿quieres a Donovan Mitchell en general por encima de Morant? O sea, si os dan a elegir ahora mismo y dices… Para tu equipo… Probablemente, tío. Eliges antes a Donovan Mitchell, que haya Morant. Yo probablemente. Yo probablemente. Yo probablemente. Yo probablemente. Pero es dura, ¿eh? Esta es muy complicada, tío. O sea, yo no lo tengo claro, ¿eh? Tampoco lo del séptimo partido. O sea, diría igual sí Donovan Mitchell, pero para mí está muy justo. Porque es que Morant también, tío… O sea, es verdad que Mitchell me ha dado como una sensación de más capacidad de hacer cosas. O sea, como que tiene muchos recursos. A Morant me lo puedo imaginar más sufriendo, ¿sabes? Donovan Mitchell, tío, me da la sensación como muy fácil. No has contestado todavía, ¿no? Sí, sí. Yo he dicho que para un séptimo… Donovan. Es posible que Donovan. O sea, no buque, ¿no? Bueno. Sí, sí. Pues ya está. Contando a vosotros en casa, ¿eh? Nos queda una todavía. Pero esta es muy difícil. Pero es muy difícil. Es muy difícil. Pero incluso el debate general de Mitchell Morant… Es muy difícil. ¡Ostras! Ahora mismo es muy difícil. Están los dos a gran nivel esta temporada. Bueno. Interesante. Pero yo no dudo, ¿eh? Yo creo que si me dijeran para un séptimo partido, diría… Dudaría la entera. O sea, si es para tu equipo en general, ahí dudo más. Ahí dudo más. La verdad. Porque a nivel de jugar franquicia y tal… Ya. Quitando evidentemente los extracurriculares de Morant, que de eso ya hemos estado hablando. O sea, es como que Morant es más… Cándanos con lo deportivo solo. Súperestrella, claramente, que Donovan Mitchell. Cara de la liga… Sí, sí. O sea, todo este rollo. 100%. Pero a nivel de lo que te da en la cancha, tío… Es que también es lo que te digo. Para mí, Donovan Mitchell está infravalorado. Está muy infravalorado. Sí, sí. Está subiendo, yo creo. Esto de los Caps, a ver, yo creo que le va a venir bien. Yo creo que podemos ir con el siguiente debate, ¿no? Porque no podríamos ir en esta media hora. Pero bueno. Chicos, última y quinta piedra del día. Quinta y última, ¿no? Última y quinta. Quinta y última. Los Phoenix Suns van a ganar el anillo. Esta temporada. ¿Buk o no? Esto es… Bueno. Pero bueno, lo tengo, ¿eh? Lo tengo. Sí, yo también. Yo también lo tengo. Yo también lo tengo. Yo voy a decir que no. Yo voy a decir que no. Pero porque es más probable que no que que sí. Quiero decir, a nivel posibilidades generales. O sea, al final tienes que pasar cuatro rondas de playoff. Tiene que no lesionarse la gente. O sea, luego tienes que llegar a las finales. Tiene que ganarle unas finales. Imagino que a Milwaukee o a Boston o a… Hay alguna… A mí no os digo otra cosa. Para mí la única final, las únicas finales seguramente en las que no serían favoritos, los Suns, la única eliminatoria que pienso, que se me ocurre en la cabeza, en la que para mí no serían favoritos, es una eliminatoria contra Milwaukee, una final contra Milwaukee, y dudo una eliminatoria contra Boston. Dudo. Una eliminatoria contra Boston. En todas las demás, contra los Warriors, también dudaría. Yo no lo tengo. Pero en todas las demás, yo creo que, todas las que no he dicho, yo creo que entrarán siendo favoritos, los Suns. Yo me pregunto si había algún equipo con el que hubiéramos dicho que sí. A esta pregunta. O sea, Milwaukee va a ganar el amigo. Yo Milwaukee, pero para mí, porque para mí Milwaukee es el favorito… Pero yo, es curioso porque yo, seguramente también, ¿eh? O sea, con… Si me dices Boston, también, en mi cabeza, seguramente te hubiera dicho también que no. Pero Milwaukee, como la idea de Milwaukee… A ver, también llevan 800.000 victorias seguidas ahora mismo. Sí, bueno. Y bueno, y es un equipazo, ¿no? Pero yo, tío, con Phoenix tengo una sensación… O sea, yo ha habido proyectos, evidentemente me equivoco como todo el mundo, pero ha habido proyectos que no me da nunca la sensación, ¿sabes? Por ejemplo, el de Brooklyn nunca me dio la sensación. De anillo, dices. Sí. Nunca me dio la sensación con este tema como de juntar a los tres. No se dio, se podría haber dado perfectamente. Pero con esto me pasa también. Con esto de Phoenix no me da. ¿No te da la sensación de anillo? No, no sé por qué no me da la sensación. Yo creo que se me junta también tema lesiones, que Durant… No me fío de Durant a nivel salud, ¿sabes? Es una cosa que no sé por qué, pero me pasa, tío. Qué bueno es que ven Durant. Y bueno, ahí queda eso. Aquí lo dejamos con usted. Qué guapo está esto, ¿eh? Bien, bien jugado. Siempre está muy bien esta sección. Bien jugado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!